Durante los últimos años y con el avance vertiginoso en la tecnología de los videojuegos, las compañías no han tardado en percibir en los remakes una oportunidad poderosa y llena de potencial en el mercado. Estas recreaciones no son simplemente versiones mejoradas de juegos del pasado, sino que buscan recrear los juegos desde cero, utilizando tecnología y gráficos modernos, y a menudo reimaginando aspectos de la jugabilidad, la historia y los elementos visuales. Los remakes pueden ser una estupenda oportunidad de presentar juegos clásicos a nuevas generaciones de jugadores, al mismo tiempo que ofrecen una experiencia nostálgica a aquellos que disfrutaron de los títulos originales. En este top exploraremos cómo estas reinterpretaciones han logrado capturar la esencia original, desde la renovación de mundos queridos hasta la reinvención de mecánicas clásicas, demostrando que la magia temporal de los juegos puede trascender generaciones. Y me gustaría empezar este top quizás con la sorpresa de esta lista, y es que quería destacar a la desarrolladora Megapixel Studio que está intentando crear remakes de grandes títulos icónicos que quedaron en el olvido. En Steam podemos encontrar un interesante pack de Megapixel Studio a un precio muy recomendable si lo encontramos en oferta. Este pack incluye dos juegos que fueron referentes en el género de Rail Shooters. En 2020 lograron crear un remake muy sólido de Panzer Dragoon. Este clásico, uno de los juegos más sorprendentes de la Sega Saturn, debido a su inventación y temática de dragones, experimentó una mejora significativa tanto en su apartado audiovisual como en su fidelidad al original. Aunque no es un remake de grandes ambiciones, cumple perfectamente al renovarse con un buen diseño y sobre todo con una excelente banda sonora. Sin embargo, el trabajo de Megapixel Studio en estos últimos años no termina ahí. En 2023 lanzaron un remake del mítico juego arcade The House of the Dead. Esta adaptación fiel al estilo juego original es un auténtico regalo para los fanáticos, ya que nos permite revivir la emoción de los juegos de disparos de los solones arcade con una experiencia que se mantiene y mejora en muchos aspectos. La recreación de los escenarios sobre todo, me han parecido geniales, están muy bien ambientados y se han añadido muchos detalles visuales. Además, trae consigo nuevas características y mejoras destacando especialmente el nuevo modo de juego llamado Ordaz, que añade una dosis extra de desafío y emoción para los jugadores experimentados. Jugarlo en dificultades altas se convierte en un auténtico reto y disfrutarlo en multijugador local agrega aún más diversión a la experiencia. En resumen, estos remakes creados por Megapixel son un claro ejemplo del compromiso de preservar la esencia de los originales acompañado de una mejora gráfica bastante considerable. La recreación magnífica de los escenarios y las nuevas características añaden un toque fresco a la experiencia, manteniendo viva la emoción y la nostalgia de estos juegos icónicos. En el quinto lugar nos encontramos con la edición definitiva de Mafia, originalmente lanzado en 2002, Mafia por sí mismo, ya es una obra maestra. Por lo tanto, crear un remake de un juego tan increíble debería ser un verdadero desafío. Sin embargo, esta versión ha logrado recrear magníficamente la ciudad y su ambientación, además de añadir un toque gráfico increíble en los pequeños detalles. Esto convierte a este remake en una experiencia que vale la pena experimentar. Todos los hombres que están aquí, están aquí porque tienen lo único que me importa, lo único que debería importarnos. ¿Sabes lo que es? Es evidente que no es un remake perfecto, lo que justifica su posición en el quinto lugar. Algunas misiones presentan una pérdida de libertad y se han añadido scripts que en ocasiones enriquecen la experiencia al aportar un toque cinematográfico, mientras que en otras veces limitan la sensación de juego abierto. De todas formas, recomiendo la versión para PC, ya que ofrece la posibilidad de instalar modificaciones que mejoran la experiencia del juego. La conocida página de mods Nexus cuenta con una amplia variedad de modificaciones que mejoran la dinámica de las misiones y especialmente permiten una mayor libertad de exploración, lo que enriquece la ambientación. Un punto destacable es la oportunidad de disfrutar de vehículos clásicos. Hay un trabajo minucioso en la recreación de estos vehículos al máximo detalle, y con la ayuda de algunas modificaciones se puede disfrutar aún más de esta característica. En resumen, la edición definitiva de Mafia merece su lugar en esta lista debido a su enfoque en mantener la esencia del juego original, mientras se le otorga una renovada vida con mejoras visuales y posibilidades de personalización a través de modificaciones. Aunque no sea perfecto, ofrece una oportunidad de revivir una obra maestra del pasado, con un impresionante salto en lo gráfico que te deja asombrado. Tenemos un trabajo que hacer, y necesitamos un coche. ¿Qué tal esto, Poli? No es un bolido, pero os valdrá. Muy bien, vamos. Tú conduces. Y que no te vuelva a ver holgazaneando. Algún día te voy a cortar los frenos, capullo. En cuarto lugar, también les presento una versión definitiva de otra obra maestra, el HALIFE. Inicialmente, Black Mesa surgió como un proyecto gratuito, pero tras 15 años de actualizaciones y constante desarrollo, nos encontramos con esta versión definitiva. El resultado, es un remake auténtico que mejora en todos los aspectos de la gran creación de Valve en 1998. HALIFE es el juego que todo amante de los videojuegos debería experimentar antes de morir, y la mejor manera de disfrutar las inolvidables aventuras de Gordon Freeman es a través de este impresionante remake. Los avances en gráficos y efectos te sumergirán en escenas impactantes y momentos visualmente deslumbrantes, posibles gracias a la tecnología moderna. Enfrentarás a enemigos clásicos que han sido reimaginados, dotados de nuevas características y respaldados por una inteligencia artificial envolvente que pondrá a prueba tus habilidades táticas y de combate. Sin embargo, no estarás desamparado en esta lucha desesperada. Equipado con una variedad de armamento militar, prototipos científicos y la emblemática palanca, explorarás entornos minuciosamente detallados y mejorados con lleno de secretos y oportunidades por descubrir. La campaña para un solo jugador ha sido completamente recreada y actualizada, incorporando tanto los capítulos originales de Half-Life como los niveles expandidos de los legendarios últimos capítulos. Además, la posibilidad de añadir modificaciones personalizados amplía aún más la experiencia de juego, permitiéndote adaptar y extender la aventura a tu gusto. ¡Gracias! 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 Y nos adentramos en las posiciones de cabeza con un tercer lugar. Merecidísimo, ocupado por el remake del mítico juego The Game Boy The Legend of Zelda. Lanzado en la Nintendo Switch en 2019, este remake cautivará a todos los fans de la serie con un apartado audiovisual realmente hermoso. Creo que este remake merece un reconocimiento especial debido a su fidelidad al original, cuidando cada detalle al máximo y aprovechando todas las ventajas que la Nintendo Switch puede ofrecer. Es innegable que este juego luce espectacular, con una presentación gráfica hermosa que captura a la perfección la esencia única que The Legend of Zelda transmitía en la Game Boy. Tampoco podemos pasar por alto la destacada recreación de la icónica banda sonora, que añade aún más nostalgia a la experiencia. Esta versión mejorada incorpora numerosos elementos únicos que hicieron su debut en la versión original de Game Boy. Desde las ingeniosas habitaciones diseñadas al estilo de plataformas 2D, hasta la aparición de personajes que se desvían de la serie The Legend of Zelda. El juego logra tejer un tapiz que combina la nostalgia del pasado con la frescura del presente. Con los controles de la Nintendo Switch dando vida a los vibrantes paisajes de la isla y a los secretos que alberga, reviviremos una de las aventuras más gratificantes en el mundo de los videojuegos. Los jugadores que ya conocen la historia encontrarán una vez más un incentivo para volver a jugarlo, apreciando su belleza y redescubriendo la magia que encierra. Por supuesto, el juego también es altamente recomendado para aquellos nuevos aventureros que deseen sumergirse en esta experiencia mítica. Sin duda, este remake se siente como un gran homenaje y es un recordatorio de que las grandes historias trascienden el tiempo, cautivando a generaciones de jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo lugar lo ocupa la séptima entrega de Final Fantasy. Este icónico JRPG de la primera PlayStation recibió un asombroso remake en la PlayStation 4 en 2020 y también se encuentra disponible en versiones para nueva generación en PC y PlayStation 5. Personalmente he estado jugando a la versión para PC y debo admitir que es un auténtico prodigio visual, aprovechando al máximo las últimas tecnologías gracias a la Unreal Engine. Y si además tienes la posibilidad de jugarlo con una alta tasa de fotogramas por segundo, se convierte en auténtico espectáculo. Este remake podría haber ocupado el primer puesto debido a su calidad sobresaliente, sin embargo, lo he colocado en el segundo lugar por el motivo de que no aborda todos los acontecimientos del original y se presenta como un primer episodio que se centra en los sucesos de Midgard. Este enfoque corresponde a la equivalencia de la primera parte del juego original. No obstante, incluso con esta limitación, el juego ofrece una duración de más de 50 horas, ya que su genialidad radica en enriquecer la historia y los personajes, brinda más tiempo en pantalla y da voz a personajes secundarios, introduce elementos y situaciones que se integran de manera excepcional en el conjunto y añaden una dosis extra de emoción para el jugador. En este proceso se logra perfilar de manera más profunda a los protagonistas principales y se desarrollan con mayor detalle las relaciones entre ellos. Desde el inicio de la aventura, uno se da cuenta de la inmensa labor que se ha llevado a cabo en este remake. Las cinemáticas presentan un nivel de acabado que podría rivalizar con cualquier superproducción animada en el campo de la animación digital. Además, es crucial destacar la maestría con la que se han adaptado los escenarios. Esto es especialmente evidente en la impresionante recreación de la ciudad de Midgard, donde cada rincón está lleno de minuciosos detalles. En cuanto a la jugabilidad, los cambios realizados son sustanciales. El enfoque busca lograr una experiencia de juego equilibrada, combinando elementos reconocibles de las entregas clásicas de Final Fantasy con mecánicas actuales. En esta entrega, la gestión de habilidades y del equipo adquiere un peso similar a la destreza en los controles. Sin embargo, también se concede un amplio margen al jugador para alternar entre ambos enfoques según su preferencia. Esto proporciona una flexibilidad notable para abordar los desafíos del juego de acuerdo con el propio estilo y preferencias. En definitiva, este remake de Final Fantasy representa el renacimiento de un clásico de culto en forma de una experiencia completa y autónoma. Su propósito es atraer tanto a los jugadores que disfrutaron del original en la Playstation como la nueva generación, permitiendo que ambos públicos se sumerjan en uno de los juegos más icónicos de la historia. Final Fantasy Final Fantasy Tienes un camino largo de casa, caballero. Tienes mis simpatías. Creo que esa es la manera de romper el aire. De todas formas, sabes lo que es todo esto. Mi asignamiento es buscar por el presidente perdido. Capcom es una de esas compañías que gracias al avance vertiginoso en la tecnología de los videojuegos, se ha destacado por crear excelentes remakes de sus obras más icónicas, en particular dentro de la serie Resident Evil. En este panorama de renovaciones he decidido otorgar el primer lugar a su cuarta entrega, aunque la segunda entrega también podría haber sido una lección acertada, es innegable que Capcom ha centrado considerable atención en esta serie, continuando su trayectoria de reimaginaciones excepcionales. El remake de esta cuarta entrega introduce una serie de cambios significativos, como nuevas escenas y escenarios que enriquecen la experiencia, mientras que por otra parte han sido eliminadas para beneficio del ritmo y la coherencia de la narrativa. La trama se desarrolla de manera más fluida y soluciona lagunas del original, las mecánicas renovadas mejoran la jugabilidad y la experiencia en general. Además, esta versión eleva la dificultad, algo que personalmente encontré satisfactorio. En muchos aspectos el remake parece más una reimaginación que un simple retoque, con incorporaciones sustanciales como armas y trajes nuevos. El apartado audiovisual está indiscutiblemente a la altura de lo que hoy en día se espera de un Resident Evil de nueva generación. Es evidente que Capcom desarrolló este título con un profundo amor tanto por el juego en sí como por su comunidad, los pequeños detalles y guiños a la entrega original están presentes. También se ha profundizado en el desarrollo de los personajes y se han añadido mecánicas de jugabilidad. El combate se siente más rápido y fluido y se promueve la exploración de los escenarios, logrando una trama original más coherente y bien planteada. El remake rinde un excelente tributo a la obra original al mismo tiempo que agrega elementos nuevos para crear una experiencia nostálgica moderna. Aunque el modo mercenario regresa y resulta bastante divertido, la ausencia de un modo multijugador presente en entregas anteriores es en mi opinión una oportunidad desaprovechada. ¡Suscríbete al canal! Finalmente es importante abordar el aspecto técnico, en este sentido el remake está optimizado de manera ejemplar, ofreciendo una versión en PC que finalmente está a la altura de las expectativas. Puedes disfrutarlo con trazado de rayos y una alta tasa de refrescos si cuentas con un buen equipo, lo que brinda una experiencia visualmente suave y gratificante. En definitiva, el primer lugar se lo lleva un grandísimo juego y posiblemente sea el título de este top que presenta menos defectos en comparación con los demás. Sumado a la notable dedicación de Capcom en la creación de remakes, este juego se ha hecho merecedor de ocupar el lugar principal. ¡Al Lord Shadler Todopoderoso! ¿A dónde han ido? ¿Al bingo?